Hoy se conmemoran 70 años del primer bombardeo nuclear de la historia que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. No se pierda este próximo martes en Hagamos Memoria del Canal Capital, el especial desde Berlín y desde Alemania, con los testimonios de las víctimas y los sobrevivientes del conflicto social y armado más importante del siglo XX. ¡Suscríbete al canal! Los bombardeos cobraron alrededor de 246 mil vidas humanas y pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. En Japón y Europa, más de 20 millones de víctimas son hoy recordadas y sus testimonios se escuchan para no repetir la tragedia. Pero no solo las víctimas causadas por la bomba atómica hacen memoria. Quienes padecieron los horrores del exterminio judío en la Alemania nazi también siguen recordando la tragedia. Soy sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial y tengo 93 años. Nací en Siretromanía el 17 de noviembre de 1921. Nos sacaron de la casa, caminamos 25 kilómetros a pie hasta Dornest. Era muy horrible esta noche porque se perdieron padres de los hijos, eran casos muy difíciles. Pero con gritos y llegamos y aquí estamos. Espere este martes a las 10 de la noche en el programa Hagamos Memoria, un especial con testimonios como el de Sigi Shekta, sobreviviente a la campaña de exterminio nazi en Rumanía. Nos tenían en un establo, éramos 1800, quedamos vivos 180. El resto se murió cada noche, 14, 18, 20 muertos cada noche. Canal Capital estuvo en Berlín, recorriendo los lugares de la memoria de la Segunda Guerra Mundial y buscando las lecciones que puedan ayudar a construir una cultura de paz en Colombia.